Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno y vamos a ver qué sucede hoy en Michoacán. Allá el fundador de las autodefensas, Hipólito Mora, fue trasladado al cerezo David Franco Rodríguez. Él se encuentra acosado de homicidio. Hipólito Mora Chávez, fundador de las autodefensas en Michoacán, ya está en el cerezo David Franco Rodríguez, acosado de participar en el homicidio de Rafael Sánchez Moreno, y José Luis Torres Castañeda, también integrantes de los grupos civiles armados. La Procuraduría de Justicia de Michoacán solicitó orden de aprehensión contra otros nueve individuos involucrados en el crimen ocurrido el pasado 8 de marzo. El ahora reo fue internado en el penal de mediana seguridad, ubicado en el municipio de Charo, a 15 kilómetros de Morelia. Se recabaron declaraciones que señalan que entre Hipólito Mora Chávez y Rafael Sánchez Moreno se habían generado una serie de diferencias y amenazas de muerte, ya que Sánchez Moreno no estaba de acuerdo con las exigencias de Mora Chávez de reunir diversas cantidades de dinero para apoyar a los autodefensos. Mora Chávez tiene en su contra testimonios y pruebas suficientes para presumir su participación en el doble crimen, cometido principalmente por diferencias con Rafael Sánchez Moreno, dijo en rueda de prensa José Martín Godoy Castro, Procurador de Justicia de Michoacán. Y se solicita orden de aprehensión en contra de nueve personas más, cuyos nombres se omiten por razón de secrecía y para garantizar su detención. Hipólito Mora Chávez, de 58 años de edad, líder emblemático de quienes se alzaron contra el crimen organizado, también tiene en su contra 35 denuncias por despojar ilegalmente de propiedades a habitantes de Buenavista y presuntamente haber privado de la libertad a un número no determinado de personas. En las primeras horas de este viernes 14 de marzo, Mora Chávez rendirá su declaración preparatoria ante un juez penal, informó Miguel García Tinoco.